hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta mineraria déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez como ya hemos derrotado a robo x y obtenió la segunda el segundo empieza a esperar voy a ir directamente a la cio 4 para una cinemática y hay nadie aquí me toca si así es a fish como habéis perdido el contacto con pkx en el box en el bosque maravilloso así es pero estamos haciendo todo lo posible para que con el permiso de su excelencia qué ocurre me tengo informarle que al parecer mario se ha llevado el cristal estelar del bosque maravilloso como y que ha sido de pkx y el trío de las sombras por desgracia parece que han sido incapaces de derrotar a mario este tal mario es un adversario digno de consideración ya habéis averiguado donde se encuentra el resto de los cristales todavía no, aunque en estos momentos estamos trabajando en ello el que había en el castillo de gombaba, el del bosque maravilloso y el que conseguimos en Villa Viciosa suman tres cristales estelares debemos apresurarnos para evitar que mario se nos adelante y consiga los otros cuatro cristales antes que nosotros a sus órdenes sin duda alguna mario tiene este mapa en sus manos por eso quiero que a partir de ahora sigáis todos sus movimientos entendidos a sus órdenes acabare contigo mario ahora mario ya tiene un enemigo además de Bowser que es Zenon habrá leido mario el mensaje que le mande? ah me pregunto si será me pregunto que será el agente del castillo podré volver algún día a disfrutar los bailes con ellos ah que será de mi a partir de ahora aviso de una vez que ya voy que si completo la parte de Peach en diez minutos voy a dejar el capítulo por hoy pero si completo en menos de diez entonces podré seguir con la parte de Bowser anda 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 habrá sido cosa de sim hay que averiguarlo para saber y llegamos a a la sala de sim gracias gracias por venir princesa Peach sabes que si sabes si le llego a mario el mensaje que le envié? si he confirmado que mario recibió el mensaje eh en serio me alegro y bien para que me quieres hoy? deseas preguntarme algo mas sobre el amor? hace un momento has dicho que te gustaría disfrutar un baile pero bueno acaso me estabas escuchando? lo siento pero me han ordenado tu vigilancia permanente al oírte al oírte en mi interior ha surgido la respuesta quiero bailar contigo no consigo comprender porque he llegado a esta conclusión debo identificar las causas que de este proceso identificar identificar las causas? pero no hay ninguna razón para ello para eso si quieres hacer algo con alguien es porque estas enamorado seguro pero tu tu eres un ordenador princesa Peach quieres bailar conmigo? eh espera no tan deprisa no no puedes pedirme un baile así como así además como se supone que voy a bailar contigo? eso tiene solución what? creo una copia en holograma de la princesa Peach? pero si soy yo me has copiado de un holograma? de acuerdo de acuerdo está bien aunque eso de bailar contigo contigo misma produce una sensación extraña sensación pues si bailar con un holograma también se siente si que se siente una muy extraño pulsa los botones en el momento adecuado siguiendo las indicaciones vamos a ver B guau genial eso es realmente la B y X fallo Bye a uy vaya fail hundir X en lugar de B fue el único fallo Muchas gracias Princesa Peach Ha sido muy divertido Oh He dicho divertido Así que esto es lo que se siente cuando Se hace algo divertido Si Lo prometido es deuda Por favor utiliza mi comunicador Sirvete del teclado de mi panel frontal Para introducir tu mensaje Y la dirección del destinatario Como que esto suerte Si que tiene una tecnología De punta Ya lo he escrito ¿Podrías enviarlo? Mensaje enviado Puedes volver a tu habitación Quisiera analizar Cuanto antes Los datos que acabo de recoger Esos datos Que me han parecido divertidos Si eres un ordenador Un poco raro Te equivocas No soy raro Soy un ordenador perfecto El más potente del mundo De acuerdo Buenas noches Princesa Cada vez le está Le está cogiendo más cariño El sim A la princesa Peach Aún puedo continuar Voy a guardarlo Pero voy a continuar Se han guardado los datos Ahora viene la parte de Bowser ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? ¿Wow? Ahora está en el sendero Agradable Seguro que es por aquí Seguro que es por aquí Así es Subilesia Me han informado Que diversos testigos Han visto a la princesa En la aldea Que hay Al final De este camino Muy bien Basta Y voy para allá Sin faltar más tiempo Ya 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 Eso es tan Baronil Subilesia Animal ¿Ah? ¿What? ¿Es un Super Bowser? Ahora Bowser Hace El papel El papel De Mario Como si tuviera En un Super Mario La diferencia Es que Le disparo fuego ¿Ah? ¿Wow? Con la carne Se hace Muy grande Recuerden Moneda Es como El mundo 1 ¡Bum! Lo aplastamos ¡Oh oh! Perdí la carne Mejor ¡Ups! ¡Ah! ¡Vaya fail! ¡Allá voy! Lo bueno Es que No No Tiene El límite De vidas Sino Que es Infinito ¡Ah! Y mira También Incluye Plutaje ¡Oh! Se puede ser Bastante Grande Justo a tiempo ¡Oh oh! No voy a Cometer El mismo Error ¡Uy! ¡Wow! Destruimos Todos los ladrillos ¡Wow! Nos los llevamos Por delante ¡Ah! La carne También es Es como La estrella Y tumbamos La torre La bandera Más bien Incluso Tiene Su tiempo Límite Meta Alcanzada Aunque He derribado La bandera Estamos en Ciudad En Villaverle Bienvenidos A Villaverle Ah Vaya Va a usar Este mío Hasta En Otros Lugares ¡Eh! Todo el mundo A esconderse ¡Eh! Con mí No se me ha perdido No se me ha perdido Nada Contigo Y bien ¿Dónde está La princesa? ¡Piche! ¡Mire! Su belleza ¡Ahí la tenemos! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Aquí está la princesa! Te he estado buscando He venido a rescatarte ¡Vamos! No hace falta que Me simule tu alegría Te llevaré a mi castillo Algo parece sospechoso Algo parece sospechoso No se esperaba algo así A causa de la noción Se ha quedado sin palabras Pero Esas cosas ya pasan Los sentimientos de una muchacha Son algo complejos ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, claro! Habrá sido Una sorpresa Muy grande Aunque al fin de cuentas la princesa calladita tampoco está tan mal ese ese poster a tamaño natural de la princesa es mi tesoro y no pienso dárselo a nadie ¿era un poster? Wowsett salió timado fue timado mira la cara que puso ¿un poster? se la creyó ay 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 no ya me parecía a mi que se la creyó pero como ha podido ser tan rematadamente tonto ¿qué tal? ahora si vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete a su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de desverme voy a enviarles saludos a Garby7na Carla Velázquez y Juan Topo AMB muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!